¿Qué sucede con Eliezer Gómez cuando se enteran de esta noticia? ¿Qué pasa con la producción? Cayó de trancazo. Yo al principio pensé que era una broma, la verdad. Yo al principio pensé que era una broma. Yo no me lo podía creer. Yo he estado con él en diferentes proyectos. Yo nunca he tenido algún problema con él, o sea, de agresividad, o nunca tuvimos un conflicto nosotros. Nunca yo he visto jamás que él le falte el respeto a nadie. La verdad es que siempre fue buen compañero. Yo solo puedo decir eso. Y obviamente nos tomó por sorpresa a todos porque había sido un buen compañero. Y todos lo conocíamos porque Eliezer empezó al igual que yo de niño. Pero ninguna señal. Es que veo una tendencia por quienes colaboraron con Eliezer. No, ojo, no estoy diciendo la palabra encubrir, pero no hay nada que encubrir aquí. La justicia señaló lo que hizo el señor. Pero me sorprende que nadie en las grabaciones haya notado una tendencia así medio agresiva, ¿no? No, es que de verdad que se comentó entre todos como de... Llegó tarde la del maquillaje, la voy a... No, o sea, Eliezer siempre fue... Ese eres tú. Así me pongo yo, me proyecté. No te estés proyectando. Me proyecté, pero a Carlita sí le escupí la otra vez. No, de verdad que, o sea, pues es que nosotros, pues te digo, sobre todo en este proyecto no hubo tanto acercamiento. O sea, tuvimos mucha distancia entre todos. Ahora, normalmente o generalmente, pues a veces nos tocaba compartir, porque era un elenco muy grande el que estaba en La Mexicana del Güero. Y en esta telenovela ya no nos tocó compartir camerinos, o sea, a nadie. Siempre estábamos como muy separados todos, pero en general, pues el comentario fue como de que, pues, o sea, nunca... Nadie se lo esperaba. Yo nunca tuve un problema con él. Y la decisión, me imagino, de la producción es luego, luego tenemos que buscar un reemplazo. Fíjate que yo, o sea, ni siquiera... Como que en esos días estuvo muy raro, porque aparte, pues como trataban de no juntarnos a todos, en esos días en especial, como que nosotros ya habíamos grabado todo lo que nos correspondía, digamos que de una semana y media, dos semanas. Entonces, cuando pasa todo este rollo, a mí ni siquiera me toca grabar. Entonces, no me enteré yo ni del chisme, ni de nada más que lo que yo alcanzaba a ver o en la tele o en redes sociales. Y, pues, que llegó la prensa también a preguntarme que si qué había pasado, que si yo qué sabía. Y la gente, pues, normalmente hace preguntas muy incómodas, como de que... Y tú lo apoyas. Y tú qué piensas. Y entonces tú estás con él. Y entonces tú eres su amigo. Entonces tú haces lo mismo. Tú las agarras para que les pegue. Sí, de verdad que son agresivas ese tipo de preguntas. ¿Qué prensas? ¿Qué prensas? Son capciosas. ¿Qué medio te deseas? ¿Qué menotas? Híjole, no, pues no quisiera hablar de más, ¿no? Porque, pues, además, pues también les agradezco yo que siempre están al pendiente de mí, siempre me han brindado apoyo. Y no se los tomó mal, es su trabajo. O sea, de verdad que yo no lo tomo mal, pues quieren saber. Pero te lo juro que yo, o sea, cuando hablaba con ellos era... Mi respuesta era como que neta sé lo mismo que ustedes. O sea, no porque me tocó trabajar con él. O era mi primo en la historia, quiere decir que yo me enteré de todo, ¿no? Y además, pues fue algo como que él no dio... No, pues yo le tengo... Miguel, ¿por qué le pegó ya la verdad? ¿Mande? ¿Por qué le pegó la verdad? No tengo idea. Oye, no es cierto, no es cierto, ya, ya, ya. Pero eso sí, mira, hablando también de cómo ves en retrospectiva el haber filmado una película en pleno junio que tal vez pensábamos... Novela, novela. Novela. Ojalá que... Novela, seriada. Pero estaba leyendo que Tom Cruise compró dos robots para cuidar la producción de la película que está filmando. Imagínate así, para evitar demandas. ¿No crees que en julio era un riesgo considerable grabarla o cómo lo veía la producción? Pues sí, obviamente todos estábamos en el entendido de que era súper riesgoso. O sea, imagínate yo cuando en ese momento que empezamos a grabar la telenovela, creo que llevábamos un mes grabando y de repente nos hacen pruebas a todos, a toda la producción. Y yo estoy grabando, me toca un día de 35 escenas y voy en mi escena número 5 cuando me sacan a hacer la prueba y me dicen, pues diste positivo. Y yo inmediatamente pensé, mi mamá, híjole, mi papá, mis hermanos, ah, caray, estaban mis sobrinos ahí en mi casa también, o sea, ¿qué va a pasar? Todo. O sea, obviamente todos estábamos con el miedo de, ¿qué voy a hacer? Hoy me fui a encerrar a mi casa, estuve, o sea, en lo que me hacían la prueba, ese día todo el día estuve así como niño regañado. Me hacen la otra prueba, sale negativa, pero, o sea, a los días unos sí estaban contagiados, sí hubo broncas. En estos días me he enterado de las mamás de dos grandes amigos, o sea, de verdad, mis compadres, mis hermanos que fallecieron sus mamás. O sea, no sé, mucha gente. Obviamente todos tenemos miedo y obviamente también, pues, todos tenemos que hacer algo para sobrevivir, ¿no? Hubo mucha gente que decía, es que yo si no trabajo, no me voy a vivir, o sea, o me muero de COVID, o me muero por no comer. De hambre, eso. Y todos estábamos, pues, había, hay muchas familias que trabajan ahí en esta empresa, hay muchas familias que estaban en la telenovela que, de hecho, por ahí, mi compa el Pupi que nos está viendo ahí me dijo, ay, mamá, es un saludín. Él estaba ahí y todos decíamos lo mismo, pues, es que también lo hacemos por la familia, o sea, sí los cuidamos, sí los dejamos de ver, pero, pues, al final del día estamos trabajando y estamos haciendo algo bueno por nosotros también, ¿no? Claro, claro, me parece muy bien, como Adrián, que también ha hecho cosas muy positivas, tus vacaciones, mi querido Adrián, ¿crees que se nos va a olvidar? Ah, sí, la de... Adrián Marcelo, ahí andaba, ahí andaba haciendo sus, de las suyas, con sus cuates. Pero te cuidaste. Exacto, exacto. Pero te cuidaste. De hecho, ¿dónde dejé, dónde está mi gorra roja por ahí, producción? ¿Dónde está mi gorra roja? ¿No está por ahí? Ah, sí, a ver, a ver. Bueno, pero, 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 total, nunca nos enseñaste, hiciste una escala en Guadalajara. Sí, en Guadalajara y hasta, pues, las cámaras me siguieron, ingeniero, esto fue lo que pasó, cheque. Míralo nomás. Buenas tardes, disculpe la molestia, lo que pasa no somos de aquí ni de allá, somos de por allá. Andamos pidiendo una moneda para la marihuana. Ella se llama marihuana. Marihuana, párate y quítatelo para que te vea la cámara. Se llama marihuana y se apellida Mango Push. 100 pesos. Ya no me dejaron llevar la marihuana, ingeniero, ese fue el único asunto. ¿Y dónde se quedó marihuana? La tuve que dejar ahí, la tuve que dejar ahí. ¿No regresaste por allá? No, no, ingeniero. Pobre marihuana. Se ve muy lista. Se apellida Mango Push, me dijo así. Necesitamos hacer una pequeña pausa, mi querido Miguel, pero al regresar queremos platicar de Código Fama, de cómo te haces famoso tan chiquito, de tu trayectoria. También queremos saber de la barra infantil de Televisa, porque eran realmente muy chicos y trabajaban prácticamente todo el día. Así es. Queremos ver cómo se vivía desde adentro. Entonces, a mí me vamos a platicar de otra vez. ¿Parece bien? Me parece excelente. Opine con el hashtag, es en serio, vía Twitter, mande sus preguntas y comentarios, Adrián Marcelo. Así es, ingeniero. Vamos y venimos.